Enrique Agüeri Váñez, actual candidato de la coalición 5 de mayo a la presidencia municipal de la capital, durante ocho años y medio estuvo al frente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Durante los años 80, realizó sus estudios de licenciatura en Administración Pública en la UAP. Posteriormente, decidió estudiar la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En su etapa como rector, estudió un doctorado en Administración Pública. Previo a obtener la rectoría de la UAP, Agüeri Váñez fue profesor e investigador de tiempo completo, director de la Facultad de Administración, vicerector de docencia y secretario general, informó Julio César Morales.